Hola a todos, soy Patricia Santoni, Head of Corporate Segment and Innovation for Enterprise de Vodafone. Bienvenidos al Mobile World Congress 2019. Aquí tenemos 820 metros cuadrados de demos alrededor del 5G, de IoT, de inteligencia artificial. No os lo podéis perder. Venir a vernos en el Gold 3. Ah, 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 ah.